La presencia de Donald Trump es una presencia, yo diría, perturbadora en la escena global. Y vamos a entablar la comunicación ahora mismo con Ramiro Escobar, quien es internacionalista y se encuentra en la comunicación ya con nosotros. Señor Escobar, buenos días, bienvenido. Pedro, buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Las principales posibilidades que tiene nuestro país en estos momentos frente al tema de la cumbre de la PEC y las reuniones bilaterales que la presidenta Boluarte va a sostener con Joe Biden, con Xi Jinping y otros mandatarios, ¿de qué forma podemos verlo como un punto de partida para un despegue que necesitamos hace mucho tiempo, señor Escobar? Bueno, Perú pertenece a la PEC hace varios años, de 1989. Eso ha hecho que, por ejemplo, el flujo de comercio entre los países de la PEC en general sea más fluido porque vean bajo los aranceles, más o menos de 16 a 5, 6 por ciento. El Perú tiene tratados de libre comercio con 14 de las 21 economías de la PEC. Se le dice economías porque en la PEC participa Taiwán, que no es considerado un estado por la mayoría de estados del mundo, países del mundo, y también Hong Kong, que es parte de China, por eso se habla de economías y no de estados o países. Entonces, bueno, sí, es una oportunidad interesante. Todas las cumbres de la PEC lo son, ¿no? Y esta tiene como plato fuerte la inauguración del megapuerto de Chiang Kai, que va a ser hoy día a las 4 de la tarde, según ustedes informaban, y que, claro, va a convertir al Perú en un hub, un centro internacional muy importante para que salgan de acá mercaderías a Asia y lleguen de manera más rápida. Hay mercadería de Brasil, de Chile, de Ecuador. O sea, es parte de lo que los chinos llaman la franja y la ruta, ¿no? Una infraestructura global que va a permitir que el comercio internacional y el comercio chino en concreto sea más fluido. Entonces, nosotros estamos siendo parte de eso. Lo que va a pasar hoy día en Chiang Kai es sumamente importante, porque nos ponen el mapa de las inversiones grandes y del comercio internacional muy grande, ¿no? Entonces, es muy importante lo que va a pasar hoy día en Chiang Kai, pero quizás incluso no nos estamos dando cuenta de la dimensión de esto. Incluso tiene problemas, ¿no? Impactos ambientales, impactos sociales, de los que nos está hablando mucho a la vez, ¿no? Bueno, claro, claramente está el hecho de que el megapuerto de Chiang Kai ha sido construido directamente por empresas de capitales del Estado chino, pero esto de qué forma tendría que permitirnos como una oportunidad sin deteriorar las relaciones con Estados Unidos, que en su momento también un poco que levantó la voz por lo que significaba el escenario del megapuerto de Chiang Kai con la hegemonía china. Bueno, eso es una pregunta importante porque Estados Unidos tiene inversiones acá, es el segundo socio comercial, el Perú, no es Pueche, ¿no? Y fíjate que los dos jefes de Estado, Joe Biden y Zipi, van a estar acá. Y lo que ha pasado en los últimos años es que como la política exterior de Estados Unidos tiene como ingrediente intervenir, involucrarse en algunos conflictos políticos que al final terminan siendo conflictos bélicos, por ejemplo, en Ucrania, por ejemplo, en el Medio Oriente, completamente ahora en la Franja de Gaza, pero también en otras zonas del Medio Oriente. Entonces Estados Unidos ha descuidado un poco su presencia en América Latina, como el llamado patrio trasero, ¿no? Parece que sigue siendo tal porque, digamos, el alma exterior de Estados Unidos está en otros lados y mientras Estados Unidos está involucrado en algún conflicto china, no, nunca va a ser los chinos mandando efectivos militares en ninguna parte del mundo, no es lo suyo, lo suyo es vender, lo suyo es hacer geoeconomía política a través de la economía y esa economía es cada vez más global, más influyente. Entonces, evidentemente, ¿no? Estados Unidos está viendo con preocupación el megapuerto de Chiang Kai y tendría que hacer algo en los próximos años en un plazo relativamente corto para compensar esa presencia china que es cada vez más fuerte en la región. Los países sudamericanos y latinoamericanos no podemos evitar a China, es un mercado demasiado grande, ¿no? como para que nosotros vendamos cosas y también es un mercado donde nosotros compramos cosas y además es un país donde estamos recibiendo cada vez más inversiones y eso tiende a crecer mientras Estados Unidos se mantiene como un gran socio comercial en Perú, pero ha perdido terreno un poco en esto, ¿no? Claro, y tú ves a China, por ejemplo, haciendo inversiones en infraestructura no solamente aquí en el Perú, también en Panamá, donde están haciendo un megapuente para que pueda aligerar el flujo comercial en ese país centroamericano y la inversión china o las inversiones chinas se están dispersando a nivel del planeta por los intereses que ellos tienen en el tema de producción. Pero esa preocupación que tiene Estados Unidos, ¿de qué forma podría ser tomada por nuestro país como una oportunidad? Bueno, creo que sería importante para mejorar las relaciones con Estados Unidos que nunca han estado mal, o hace años, en todo caso, desde la época del general Velasco, no tenemos una relación conflictiva con Estados Unidos. Entonces, serviría para tratar de promover mayores inversiones norteamericanas en el Perú, ¿no? Para mejorar la relación, pero hay un problema en este momento y es la llegada de Donald Trump a la presidencia. Porque Donald Trump ha anunciado aranceles del 10% para las importaciones que llegan a Estados Unidos. Eso puede complicar la dinámica de APEC e incluso el Tratado de Libre de Comercio con el Perú, ¿no? Entonces, hay mucha expectativa y hasta temor de lo que va a hacer Donald Trump ahora que tiene mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado y en el Poder Judicial. O sea, tiene casi la cancha libre para actuar y tomar decisiones que no tomó en su primer gobierno. Entonces, la presencia de Donald Trump es una presencia, yo diría, perturbadora en la escena global y en este escenario puede serlo también, dependiendo de lo que él haga. Él ha anunciado 10% de aranceles a cualquier país, 60% de aranceles a China, porque va a tener una guerra comercial con China. Se vivió eso en su primer gobierno. Entonces, eso va a depender la mejora de la relación con Estados Unidos, de lo que haga Donald Trump, ¿no? Que es el nuevo presidente, el presidente electo, y sus pasos a nivel económico y a nivel político van a ser importantes. Hay que acordarnos que todavía asume el 20 de enero, pero desde ahora ya está anunciando sus formanamientos que son, digamos, duros, leales a él, que cumplieron un gobierno proteccionista, por ejemplo, en términos económicos y comerciales. Claro, y además que estos espacios de foros, como el caso de la PEC, que te permite además suscribir el Tratado Libre de Comercio, hay un mecanismo del gana-gana que se pretende implementar. Gana ese país al que vamos a ingresar y también el país que va a ingresar en nuestro territorio con su producción también puede ganar. ¿Qué cosa podemos explorar mucho más como oportunidades comerciales del Perú frente a las demás naciones integrantes de este foro APEC? Mira, yo creo que en el comercio internacional, si bien se trata del gana-gana, nunca eso es total. Por eso existe la idea del comercio justo. Porque siempre hay alguien que va a perder en uno u otro país. El TLC con Estados Unidos ha beneficiado a mucha gente, pero también ha afectado a otra persona. No existe la situación perfecta. Pero sí se puede afinar la relación bilateral y comercial con los países y la presencia en un foro como este. Por ejemplo, tratando de aumentar las exportaciones a un país como Vietnam. Por ejemplo, Vietnam tiene acá una gran empresa, tal vez mucha gente no lo sabe, pero la empresa de telefonía Vittel, a la cual han migrado muchos usuarios de otras empresas de telefonía. Es vietnamita. Es curioso, pero Vietnam es una república socialista, pero es un gran inversor en otros países. Tiene un sistema similar al chino, de capitalismo-estado y también un sistema político vertical. Pero, por ejemplo, las inversiones, las exportaciones de Perú a Vietnam están más o menos en el nivel de 51 millones de dólares al año y han bajado con relación al pasado, ¿no? Entonces, en años anteriores llegaran a 100 millones, un poco más, ¿no? Entonces, es realmente relativamente poco. Pero nosotros, ¿qué podemos venderle a Vietnam, por ejemplo? En materia prima, minerales, ¿no? También alimentos, ¿no? En general, por ejemplo, en países como Singapur o como Vietnam, el Perú puede exportar alimentos, ¿no? La agroexportación puede tener un papel importante ahí, porque, por ejemplo, Singapur, que también es parte de APEC, es un país, es una isla-estado, ¿no? Y entonces no tiene muchos campos agrícolas, tiene que comprar comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nosotros creo que podemos tener una mayor, una estrategia más eficaz para exportar alimentos, exportar minerales, ¿no? Eso que nosotros podemos exportar. Y otra cosa en la que tendremos que pensar en algún momento es en exportar ya más productos manufacturados, porque básicamente somos exportadores de materia prima. Entonces, las oportunidades en APEC, este foro de países tan heterogéneos, con sistemas políticos distintos, incluso con sistemas económicos distintos, es muy grande, ¿no? Tenemos que saberlo aprovechar. Necesitamos adecuarnos justamente a esos tiempos de alta tecnología para poder industrializar nuestra producción y darle un mayor valor agregado a nuestros productos que no salgan con materia prima, sino que estos lleguen con mayor precio a los mercados internacionales y que genere mayor rentabilidad a los empresarios nacionales. Señor Escobar, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. ¡Gracias!